Mentiras, 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 mentiras Tus palabras no fueron sinceras, nunca mentiste Yo soy el propio, pero sin ti soy nada Mentiras, 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 mentiras Tus palabras no fueron sinceras, nunca mentiste Mentiras, mentiras, mentiras Tus palabras no fueron sinceras, nunca mentiste Mentiras, mentiras, mentiras Tus palabras no fueron sinceras, nunca mentiste Mentiras, mentiras, mentiras Tus palabras no fueron sinceras, nunca mentiste Te prometo amarte y nunca dejarte vida mía Yo te juro que otro en mi vida no haga Esas fueron palabras que se llevó el viento Y me hizo una señalada en el corazón Te prometo ser fiel y nunca, nunca engañarte Esas fueron las cosas que me prometiste Mentira, 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 mentira Tus palabras no fueron sinceras, nunca me hiciste Mentira, 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 mentira Tus palabras no fueron sinceras, nunca me hiciste Mentirosa Mentira, 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 mentira Mentira, mentira, mentira Tus palabras no fueron sinceras, nunca me hiciste Mentira, mentira, mentira Tus palabras no fueron sinceras, nunca me hiciste Mentira, mentira, mentira Tus palabras no fueron sinceras, nunca me hiciste Mentira, mentira, mentira Tus palabras no fueron sinceras, nunca me hiciste Mentiras, mentiras, mentiras Tus palabras no fueron sinceras, nunca me hiciste Mentiras, mentiras, mentiras Tus palabras no fueron sinceras, nunca me hiciste ¡Ay, mentiras!